Yo soy ingeniero agrónomo, en realidad me dedico más a temas de economía agraria que al tema del cannabis en sí, simplemente soy agrónomo porque la botánica siempre me gustó mucho tuve la suerte de criarme en una casa que tenía un fondo y en el que me dejaban plantar mis zapalleras, mis maíces, mis girasoles y siempre me gustó cultivar plantas. Cuando se empezó a ver como una posibilidad concreta que el cannabis fuera legalizado en Uruguay un amigo me pidió para armar un proyecto y así armamos un equipo y participamos de la licitación para proveer al estado de cannabis legalmente. Y como buena parte de ese proyecto se hizo en esta casa, muchos que visitaban la casa comentaban que algo había que hacer, que la casa daba como para hacer algo que tuviera un valor cultural. Había quienes querían hacer un club y bueno, de esas tormentas de ideas surgió la posibilidad de hacer un museo, una posibilidad que consultamos con el Ministerio de Turismo y nos dieron el apoyo en términos conceptuales. Yo creo que el volver a cultivar, el volver a que cada uno tenga sus plantas, sea la planta que sea, sea una simple tomatera, sea una albahaca, me parece que es un cambio cultural que queremos promover y también me parece que la agronomía como ciencia pero también como cultura es algo que tiene que estar más presente en las ciudades, tenemos que tener ciudades más verdes. Aquí, a pesar de que estamos en una zona sumamente urbana, viene una cantidad enorme de pájaros y ahora cuando las frutas nativas estén maduras vienen todavía bastantes más. Y me parece que queremos transmitir una serie de cambios que van más allá del hecho de que definitivamente creemos que la marihuana legal y regulada es mejor que prohibida, pero el concepto cultural es bastante más amplio que eso, por lo menos yo vengo de una familia urbana pero con un fuerte amor a la naturaleza y eso es lo que quiero seguir transmitiendo.